Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy vamos a hablar de un tema que me preguntan mucho. Redireccionamiento de puertos. Después de terminar este video, vas a conocer todas las formas, o si no la mayoría de las formas, de hacer un redireccionamiento de puertos en MikroTik. Algunos llaman redireccionamiento de puertos, otros dicen DMZ, Port Forwarding, liberar puertos, cambiar puertos, abrir puertos, como usted quiera llamar. Enseñaré hoy varias formas distintas de hacerlo y luego daré la recomendación de cómo lo hago yo. Entonces, quedate hasta el final para que hoy vos puedas dominar el redireccionamiento de puertos en MikroTik. Como siempre, empezaremos con un poquito de teoría y entendiendo la lógica del redireccionamiento. Acá tenemos un diagrama, es un diagrama de un escenario que ya habíamos utilizado, con algunas modificaciones. Primero vamos a entender por qué es necesario hacer un redireccionamiento de puertos, cuándo es necesario. Imaginemos así, solamente tenemos que redireccionar puertos cuando tenemos una IP, y la tenemos que dividir en varios pedazos y reutilizarla para redireccionar o para llegar a una computadora adentro de la red. Imaginemos que nuestra dirección IP es un bastón o un cilindro, y en esta IP tenemos muchos puertos, 65.000 redondeando. Lo que hacemos cuando redireccionamos puertos es cortar esa IP en fetas y asignar o redireccionar esas fetas a cada IP interna de nuestra red. ¿Entendido eso? Seguimos ahora acá con nuestro diagrama. Acá tenemos tres ISPs que nos brindan servicios de internet. Uno nos brinda por dirección estática, otro por PPPoE y otro por DHCP. Este microtik central es el microtik de nuestro proveedor de internet, un proveedor ficticio, mega ISP. Acá tenemos el enrutador en la casa del cliente y algunas computadoras internas que el cliente tiene. Hoy voy a enseñar el redireccionamiento para dos escenarios diferentes, dos ambientes. Uno de ellos es en la casa de un cliente o en un cliente que es una empresa o un cliente corporativo. O si estás en tu casa y quieres hacer un redireccionamiento de puertos, también te va a servir este ambiente que sería el que está acá en color rosado. Este ambiente vamos a hacer un redireccionamiento y también acá en el ambiente de un proveedor de internet. Entonces vamos a estudiar dos casos en que se puede utilizar esos redireccionamientos. La persona que está en la casa y quiere compartir un servidor, quiere crear un servidor de un juego o una computadora y quiere redireccionar esos puertos internamente. Y también un proveedor de internet que quiere liberar esos puertos a sus clientes. Bien, empezaremos acá mirando nuestra guía para que no nos perdamos. Acá tenemos, ya hablamos un poquito de conceptos y ahora haremos una configuración de una regla común. La manera más sencilla de hacerlo y luego vamos mostrando otras posibilidades y formas de mejorar esa regla. Vamos a dejar abierto acá nuestro diagrama. Hoy me ven más chiquitito acá para no tapar el dibujo del diagrama. Bien, primero vamos a mostrar el ejemplo del ambiente residencial o de una empresa. Entonces si estás en su caso o en su empresa y quieres redireccionar los puertos hacia adentro, hacia algún servidor, es lo que vamos a explicar acá ahora primero y ahí ya lo tenemos abierto. Es muy sencilla la regla para configurar. Lo más importante es entender cómo funciona la lógica del redireccionamiento de puertos. En este caso tendremos acá una IP pública. Se supone que el proveedor te está dando una IP pública. Y de esta IP pública que llega a su router principal, queremos hacer que se pueda acceder a computadoras o servidores que estén adentro de tu red, en la red local o en el LAN. Y para eso lo que va a pasar es lo siguiente. Va a venir una solicitud desde afuera, va a llegar hasta el router de su casa y una vez que llega el router de su casa, ahí se queda, ahí no tienes forma de entrar. Y eso que vamos a configurar. En este router vamos a configurar y vamos a decir, explicarle a este router que si la solicitud llega en un rango específico de puertos, queremos que actúe de tal manera. Pero si la solicitud llega por otro rango de puertos, que actúe de otra manera. En otras palabras, si llega una solicitud a esa IP pública en el puerto 25000, queremos que redireccione al server 25000. Si llega una solicitud en el puerto 27015, queremos que redireccione a la IP del server de Counter Strike acá interno, que tiene el puerto 27015. Y ahora lo vamos a hacer en la práctica. Acá venimos en IP, firewall, NAT. Acá creamos una nueva regla. En Chain elegimos Destination NAT. Hoy vamos a utilizar dos protocolos como ejemplo. Vamos a utilizar por ejemplo TCP y el puerto de destino. Vamos a poner el puerto que queremos filtrar. O sea, cuando venga una solicitud en este puerto 25000, queremos tomar una acción, pero todavía no la definimos. Y acá en Action vamos a definir la acción que queremos tomar, que es Destination NAT. En este caso la acción es cambiar el destino. En este caso cambiaremos la IP de destino. Acá en Two Address, ponemos la IP del servidor al cual queremos redireccionar. Pero en este caso no sabemos cuál es la IP del servidor, porque está conectado por DHCP. Ese es el escenario más común, es lo más probable que pueda ocurrir. Si tenéis IPs estáticas, más fácil. Eso significa que ya lo sabes manejar. Pero lo más probable es que esté con IPs automáticas. En este caso no sabemos la IP, necesitamos saber la IP. Entonces venimos acá en IP de DHCP Server para ver cuál es la IP que se le entregó a esas computadoras. Acá vemos que no hay ninguna, lo dejé así a propósito para mostrar cómo sería cuando tomo la IP automática. Acá vamos a venir al servidor y vamos a forzar que tome la IP. Ya tomó una IP. Y ahora sí, vemos que el server ya tomó esa IP 192.168.100.200. Y esa es la IP hacia donde queremos redireccionar. Two Ports, acá elegimos hacia qué puertos queremos redireccionar. Pero si no ponemos nada, directamente el microtip no lo cambia. Cuando llegue una solicitud al puerto 25.000, la acción que va a tomar es mandar a ese IP en el mismo puerto ya que no especificamos nada. Comentario, como siempre, comenten todo. Vamos a poner acá el redireccionamiento puerto server. Y listo, así de sencillo es el redireccionamiento de puertos. La regla es muy sencilla, pero mucha gente lo hace y no logra hacer que funcione por no entender cómo es el circuito completo. Ahora vamos a hacer otra regla con el game CS. Acá estamos simulando que hay un servidor de Counter Strike. Y ya tenemos la otra IP que tomó, que es la 199. Ahora vamos a hacerlo más rápido. Agrega una regla. Acá en la pestaña General. Destination NAT. Protocolo UDP, en este caso. Destination Port 27015. Action Destination NAT. To Address. 199. Comentario. Y ya estamos listos. Con eso finalizamos la regla común. Sería la forma más fácil de hacerlo, pero como siempre, hay algunas opciones más avanzadas que se puede utilizar. Por ejemplo, Destination Address. Voy a crear una nueva regla. Destination NAT. Protocolo TCP. Destination Port 25000. Pero también puedo definir acá Destination Address, que es la IP pública de mi enrutador. Entonces, solamente las solicitudes que vengan hacia esa IP en el puerto 1 acá de mi router cliente, entrarán en esta regla, caerán en este filtro. Yo no sé la IP del puerto 1 que me dio el proveedor. Entonces, vamos a verificar. IP address. Y acá tenemos el PPPoE. Nos dio la IP 101515255. Y con eso, cuando la solicitud venga desde el puerto 3 o 4 o de otro puerto desde LAN, el Mikrotik va a entender que no hace falta redireccionar esos puertos. ¿Y qué pasa si tenés más de una IP en tu puerto 1 recibiendo de internet? ¿Pasa que un proveedor te puede dar un rango de IPs estáticas? Y si tenés más de una IP, lo que se puede hacer es crear una lista de IPs. Vamos a venir acá en IP, Firewall, Address List. Acá incluso ya los había creado. Y creamos una lista con las IPs de nuestra WAN. Podemos acá cualquier IP. Serían las IPs que tenés en el WAN. Acá ya podemos seleccionar la misma lista y agregamos las IPs que queremos. Es importante decir que acá podemos utilizar rangos. Entonces, pones un guión. Y puedes utilizar un rango de IPs también. También se puede utilizar acá en las listas de IPs. Máscaras. Ahí tendrías que poner la ID de red y la máscara. Y con eso tenemos una lista de IPs que se llama IPs1. Que podemos utilizar acá en nuestra regla de redireccionamiento de puertos. Advanced. Y venimos acá en Destination Address List. Seleccionamos nuestra lista de IPs. Entonces, si tenemos 3, 4, 5, 10 IPs en nuestra WAN. Creamos una lista y agregamos acá. Entonces, esa regla de redireccionamiento de este puerto va a funcionar en cualquier IP que venga. Que venga de esta lista. Hay más opciones todavía. Podemos hacer ese redireccionamiento de puertos por interfaz. Venimos acá en la misma regla. La vamos a modificar. Todavía no terminamos. Y en vez de utilizar una lista de direcciones IP. Vamos a sacar acá. Podemos filtrar eso por interfaz de entrada. O sea, yo quiero que todo el tráfico que venga en el puerto 1, si viene en el puerto 25000 protocolo TCP, que tome una acción. Entonces, vamos a cambiar acá el filtro y poner la interfaz de entrada Ether 1. Pero, hay un detalle. Como tenemos un PPPoE, tenemos que seleccionar acá la interfaz PPPoE. Si era una IP estática de HCP u otro tipo de IPs, seleccionaría el número de la interfaz normalmente. Pero como tenemos PPPoE, seleccionamos la interfaz PPPoE. Y con eso ya tendríamos un filtro diferente por interfaz. Otra cosa que podemos hacer. Si tenés un enlace llegando en tres puertos diferentes. Tenés una conexión en el puerto 1, otra conexión en el puerto 2, otra conexión en el puerto 3. Se puede hacer también ese redireccionamiento por lista de interfaces. Así como hicimos la lista de direcciones IP, también podemos hacer una lista de interfaces. Que es lo que vamos a hacer ahora. Venimos acá en interfaces, interface list, listas y creamos una nueva lista. Vamos a poner WAN interfaces. Que es la lista de interfaces que tenemos nuestras conexiones WAN, llegadas de internet. Y ahí solamente venimos acá y agregamos una nueva interfaz en esta lista. Que podría ser la interfaz 1, la interfaz de PPPoE. Puedo copiar acá y agregar una nueva interfaz 2. Solo como ejemplo. Y así tendríamos ya nuestra lista de interfaces. Y en vez de utilizar una interfaz sola acá en ininterface, interfaz de entrada, utilizamos ininterface list. Que es la lista de interfaces de entrada. Seleccionamos WAN interface. Y con eso ya tendríamos un filtro que en cualquiera de las interfaces que llegue una solicitud en el puerto 25000, tomaría una acción. También tenemos la opción de filtrar el origen de esas IPs. Por ejemplo, yo tengo acá el servidor en el puerto 25000, pero yo no quiero que se acceda a ese servidor desde cualquier IP. Por ejemplo, yo quiero que acceda solamente las IPs de la otra sucursal que tengo. O solamente la IP de mis amigos que yo quiero que accedan al juego. Entonces yo puedo filtrar acá en Source Address. Lo mismo, puedo poner acá la IP que quiero. La IP de mi amigo o la IP de la oficina que quiero que pueda acceder. Entonces solamente esta regla de redireccionamiento se va a aplicar a esta IP. También podemos aplicar lista de IPs acá. Mismo proceso. IP Firewall Address List. Y podemos crear acá una lista de IPs liberadas server. Y acá agregamos una IP cualquiera. Un rango de IPs también se puede utilizar. Y con eso ya podemos poner acá un Source Address si es una IP sola. Y acá en Advanced podemos poner Source Address List. Recuerden que Source es origen y Destination es el destino. Acá podemos seleccionar nuestra lista IPs liberadas server. Con eso ya tendríamos una opción más de filtrar nuestra regla. Ahora voy a borrar todo eso. Y voy a resumir todo en la forma que yo recomiendo que hagan desde un principio. Teniendo muchas interfaces de entrada o no. Teniendo muchas IPs o no. Es la forma que recomiendo hacerlo siempre en el microtip. Y listo. Ya borré todo lo que teníamos que hacer para ganar tiempo. Y ahora voy a mostrar cómo recomiendo que lo hagan. Si quiero redireccionar un puerto hacia adentro de mi casa o de mi empresa. Lo primero que tengo que hacer es crear una lista de interfaces. Vengo acá en Interface. Interface List. Agrega una nueva lista. Por ejemplo, Interfaces One. Entonces ya sé que todas las interfaces que reciba en Internet. Tengo que agregarlas acá. Agrego una interfaz. Por ahora tengo solamente una que es la de PPPoE. La agrego acá. Si no fuera una conexión PPPoE con IP estática. Agregaría la Ether 1. En el caso acá de nuestro diagrama. Listo. Creo una lista de interfaces. Y creo una lista de IPs. IP Firewall. Address List. Pero vale, yo tengo solamente una IP. Tengo que crear una lista. No es obligatorio. Pero es lo que yo recomiendo. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que pensar a largo plazo. Siempre tenemos que pensar en el mantenimiento de las reglas. Y de las configuraciones que hacemos. Entonces voy a crear una lista acá. IPs One. Así yo sé que son las IPs que tengo. Si tengo solamente una por ahora. Creo la lista igual. En este caso es 10, 15, 15, 255. Solamente tengo una IP. Pero ya tengo mi lista. Y ahora sí. Voy a crear la regla de redireccionamiento. Voy a crear una. Para el server. Puerto 25000. TCP. Y una para el game CS. Que es puerto 27015 UDP. Entonces venimos acá. IP. Firewall. NAT. Agrego una nueva regla. Y acá en la parte de los filtros. Tengamos acá la chain. Destination NAT. Destination address. Entonces no lo voy a utilizar. ¿Por qué? Porque yo ya creé una lista de direcciones. Entonces siempre voy a utilizar la lista. Protocolo. TCP. Destination port. 25000. Interfaz de entrada. No la voy a utilizar. Porque ya creé una lista. Entonces utilizo acá. Interfaces 1. Y en action. Vengo acá. Destination NAT. Y pongo la IP interna de mi red. A la cual quiero redireccionar. En nuestro caso. Está como DHCP. Entonces voy a consultar. DHCP server. Esta IP200. Es la IP del server. Y la IP199. Es la IP del. GameCS. Un detalle importante. Si tienen DHCP interno. Traten de hacerlo estático. Porque si no. Cambiando la IP interna. La regla deja de funcionar. Lo que voy a hacer acá es. Venir acá en. Make static. Make static. Entonces así. Me aseguro de que esta IP. De cada computadora adentro. No va a cambiar. Y ya puedo. Hacer mi regla sin miedo. Acá venimos. 192. 168. 100. 200. Que es la IP. De mi server. Y. Comentario. Como siempre. Lo recomiendo hacer. Eh. Puerto. Server. Ok. Listo. Ahora hacemos la otra regla. Para el servidor de Counter Strike. Protocol UDP. Crea una nueva regla. Destination. Destination. Address no uso. Uso. Destination. Address List. Por más que tengan solo una IP. Protocolo. UDP. Destination Port. 27.015. Aparte. 0.15. Interfaz de entrada. No la uso. Porque utilizo listas. Entonces. Interfaz 1. La acción que voy a tomar. La acción que voy a tomar es Destination Nat. Para mandar a la IP. 100.199. Comentario. Siempre comenten. Eh. En caso que yo quiera. Filtrar las IPs. De origen. Lo mismo recomiendo. Crear una lista. Si venimos acá. En IP Address List. Así como puedo liberar. Puedo bloquear. Entonces voy a crear acá. Una lista de IPs liberadas. IPs liberadas. Counter Strike. Voy a poner cualquiera acá. Solo para ejemplificar. Voy a poner un rango. 10.100. 200. Punto. 200. Puedo agregar más IPs a mi lista. Selecciono la lista. Pongo la. 10.200. 50. 50. Y voy a poner. Una red completa también. Para que vean que es posible. Y es. 0.00. Barra. 24. Y así ya tengo. Varias IPs. Liberadas. Para acceder a mi. Redireccionamiento de puerta. Vengo acá en Source Address List. Y selecciono las IPs liberadas. ¿Qué hicimos ahora entonces? Cualquier solicitud. Que venga en la Ether 1. O en las interfaces de One. En el puerto 25.000. Protocolos TCP. Que vengan de origen de estas IPs que están en esta lista. Y vayan hacia las IPs que están en esta lista. La acción que vamos a tomar es cambiar el destino. En este caso la IP de destino. Para esta IP de destino. Lo que va a hacer con que sea posible llegar a nuestro servidor interno. Seguimos acá con nuestro cronograma. Hablemos un poquito de los puertos. Rango de puertos que no se debe utilizar. Acá. En el MikroTik. Tenemos algunos puertos que él utiliza. Sería. Acá en IP Services. Se puede ver algunos. El puerto 443, 80, 8291. Hay algunos puertos acá. Pero acá no están todos. No debemos utilizar puertos de servicio. Ni puertos de administración del MikroTik. Puertos que se utilizan en protocolos. Ay, Warly. Ahora me complicaste. ¿Cómo voy a saber qué puertos no puedo utilizar? Lo podemos consultar en internet. Acá se dejé preparado para ustedes. En la página de MikroTik. En el wiki de MikroTik. Tenemos acá. En IP Services. Hay una lista de IPs que el MikroTik usa. Tanto para servicios. Tanto para protocolos internos. Y para la administración también. Acá hay una lista grande. Mirá. Para DNS, FTP. Puertos web. Winbox. Entonces esos puertos que están acá. En la página de MikroTik. No recomiendo que lo redireccionen. Porque probablemente el servicio dejará de funcionar. Salvo que lo hagan intencionalmente. Y sabiendo lo que están haciendo. En caso por ejemplo. Que quiera redireccionar un puerto de Winbox. Para acceder a un MikroTik. Que está adentro de un app. Por Winbox. Y también están los puertos. Que recomiendo utilizar. ¿Por qué? Porque una IP. Tiene un rango de puertos de 1 a 65 mil. Redondeando. Y esos puertos están asignados a varias cosas diferentes. Algunos son reservados. Algunos no se pueden utilizar. Algunos se pueden utilizar. Pero vas a tener problemas si lo utilizas. Entonces. Los puertos que yo recomiendo utilizar. Son los puertos entre 20 mil. Y 30 mil. Eso en el caso de un proveedor de internet. Si tienes que asignar esos puertos a sus clientes. Yo recomiendo utilizar un rango entre 20 mil y 30 mil. Que son los puertos menos críticos. Ok Warly. Muy bien. Muy bien. Todo lindo. Pero ¿Cómo sabes? Que el puerto de Counter Strike. O el puerto de mi servidor. ¿Cómo sé qué puerto utilizar? ¿Cómo yo sé que era 27 mil 015? Bueno. También lo buscaré. Lo recomiendo buscar en internet. La información del puerto que. Que querés utilizar. ¿No? Pero acá. En Wikipedia. Hay una página. Hay una. Hay un documento. Que tiene una lista gigante. De aplicaciones y de juegos. Y sus respectivos puertos. Por ejemplo. Acá está el enlace. Si quieren abrir. También voy a dejar en la descripción de video. Esas páginas que demostré acá. Voy a dejar en la descripción. Para que les quede más fácil. Pueden abrir eso. No sé. Por ejemplo. Yo quiero saber. El puerto que utilizo para el TeamViewer. Entonces vengo acá en la página. Y busco. TeamViewer. Y acá ya me muestra. El puerto que utiliza. Puede ser que tenga más de uno. Entonces busco. Varias veces. Solamente ese. Bien. Otro ejemplo. League of Legends. Por ejemplo. Y acá ya me muestra. League of Legends. Utiliza el puerto. 5 mil. 5 mil. 5 mil 500. Esas dos. Columnas. Dicen si. Esos puertos. Son utilizados. Como TCP. O UDP. Entonces. La primera columna. TCP. Y la segunda columna. UDP. Entonces. Esta es una forma de saber. Que puertos utilizar. En cada aplicativo. En cada servidor. En cada juego. Y también. Siempre se puede buscar en Google. Acá. Por ejemplo. Pones. Lista de puertos. En un determinado. Aplicativo. Ultra. BNC. Y ahí. Vas navegando en las páginas. Para ver si. Para buscar. Esa información. De qué puertos utilizar. Y qué protocolo. Ok. Finalizado el ambiente. De una casa. Y de una empresa. Pero ahora hablemos. Del ambiente. De un proveedor de internet. Nuestro proveedor acá. Mega ISP. Recibe tres enlaces de internet. En nuestro micro tick central. Y de acá. Distribuye internet. A varios clientes. Acá en nuestro diagrama. Tenemos solamente un cliente. Por PPPoE. Conectado. Pero. En el escenario real. Tenemos varios clientes. Entonces. Ahora nos vamos a loguear. En nuestro micro tick central. Para simular. Cómo sería la configuración. En un proveedor de internet. En un escenario real. Considerando que sus clientes. Tienen una conexión PPPoE. Venimos acá. Al micro tick central. Y vamos a averiguar primero. Si están conectados los clientes. PPP. Active Connections. Y acá vemos. Que hay un cliente conectado. Que es este. Del router cliente. El usuario de este cliente. Es marcos.mgsp.com Acá está la dirección IP. Que él tiene. Acá en un escenario real. Tendríamos una lista. Con todos los clientes. Que están conectados. Pero para nuestro caso. Vamos a usar como ejemplo. Este único cliente. Lo mismo. Venimos acá en IP. Firewall. NAT. Agregamos acá. Destination NAT. Destination address. Saben que lo podemos utilizar. Pero no vamos a utilizar. Lo que vamos a hacer acá. Es utilizar por interfaz. Porque justamente nos conviene. Tenemos tres enlaces diferentes. Llegando en tres interfaces diferentes. Entonces. Vamos a crear una lista de interfaces. Interfaces. Interface list. List. Agreguemos una nueva. Interfaces. One. Aplicar OK. Y agreguemos. Nuestras tres interfaces que recibe en internet. En este caso. Ether1, Ether2 y Ether3. Ether1. Aplicar. Copiar. Ether2. Aplicar. Copiar. Ether3. Aplicar. Y ahí ya tenemos nuestras tres interfaces en la lista. Pero. Cometí un error acá. ¿Quién se acuerda? ¿Qué es lo que deberíamos cambiar acá? Porque si no. No va a funcionar bien. Hay un detallecito acá. Bien. Tenemos que cambiar. La interfaz del PPPoE. Porque como hay un túnel acá. En la Ether2. Entonces. Si aplicamos eso en la Ether2. No va a funcionar. Lo que voy a hacer es. Agregar la interfaz PPPoE. La interfaz PPPoE. Que estamos utilizando para recibir internet. Y con eso ya. Tenemos nuestra lista. Podemos volver a la regla de NAT. Y utilizar nuestra lista de interfaces. Interfaces 1. Para nuestros clientes. Tenemos que redireccionar los dos protocolos. Porque no sabemos en realidad. Qué van a utilizar. Entonces vamos a crear una regla para TCP. Y una regla para UDP. Acá tenemos. Destination Port. Que es. Acá en donde yo les recomendaba. Utilizar los puertos. Entre 20.000 y 30.000. Por ejemplo. Si yo quiero utilizar. 10 puertos. O 20 puertos. Para cada cliente. Entonces acá creo un rango. Entre el 20.000. Y el 20.000. 19. Por ejemplo. A mí me gusta utilizar 10 puertos no más. Y si el cliente necesita más. Lo solicita. A pesar de que hoy día. No utilizamos más redireccionamiento de puertos. Porque ya tenemos IPs públicas. Ya tenemos otras cosas. Pero para un proveedor que está empezando. Eso probablemente va a ser necesario. Así asignamos 10 puertos a este cliente. Venimos acá en Action. Destination App. Y acá. Y acá. To Address. Ponemos la dirección IP de nuestro cliente. Vamos acá. Y tenemos 10.15.15.255. Un punto importante. Para utilizar ese tipo de redireccionamiento. El cliente tiene que tener una IP fija. Porque si no. Cuando se conecte nuevamente. El redireccionamiento no va a funcionar. Y acá ponemos un comentario. Puertos. Cliente. Marcos. Pondrán con el apellido. Con más información. Como para que no se repitan. Pero en nuestro ejemplo acá. Ponemos un comentario. Que podamos identificar. Y así ya. Todas las solicitudes que lleguen. Entre el puerto 20.000. Y el puerto. 20.009. Serán redireccionadas. A la IP de Marcos. Y después. El cliente a su vez. Tiene que hacer el mismo proceso. Para que esos puertos sean redireccionados. Hacia adentro. Al servidor. O al juego que quiera. Y así. Vamos agregando. Una regla de estas. Para cada protocolo. Tenemos una para TCP. La copio. Y solamente cambio acá. El protocolo UDP. Y ahí si finalizamos. Con este cliente. Tenemos. Para un cliente. Dos reglas. Con el rango de puertos. De este cliente. Y si queremos. Agregar un cliente más. Solamente venimos acá. Copiamos esa regla. Y cambiamos el rango. De puertos. Del 10. Al 19. Cambiamos el comentario. En vez de Marcos. Podría ser Juan. Y cambiamos la IP. Y cambiamos la IP. A la IP del próximo cliente. 254 por ejemplo. Ya tenemos una regla acá. Para Juan. Y vamos a copiarla. Para también hacerla. Igualita. En protocolo UDP. Ok. Y ahí ya tenemos. Un redireccionamiento de puertos. Para dos clientes. Bien. Acá como vieron. Que se puede redireccionar. Rangos de puertos. También se puede. Redireccionar. Todos los puertos. Es lo que llamamos de. DMZ. Algunos pueden pensar. Que en MicroTik. No es posible. Hacer un DMZ. Por no haber un botón. Con este nombre. Pero si. MicroTik es muy poderoso. Y DMZ. Es algo muy fácil de hacerlo. Cómo hacer un DMZ en MicroTik. Simplemente venimos en. Con la misma regla de redireccionamiento. IP Firewall. NAT. Agregamos una nueva regla. Acá normal. Destination NAT. Elegimos el protocolo. Y acá. En Destination Port. Ponemos. Los puertos que. No queremos redireccionar. Por ejemplo. El puerto 8291. Del MicroTik. El puerto 80. Por ejemplo. Si quieren. Puertos que utilizamos. Para acceder al MicroTik. Porque si redireccionamos. Estos puertos. No tendremos más acceso. A configurar el MicroTik. Entonces vamos a poner acá. 8291. Separados con comas. Y agregamos varios puertos. Puerto 80. Por ejemplo. Y acá vamos a. Denegar. ¿Qué sería eso? Vamos a redireccionar. Todos los puertos. Que no sean. 80. Y que no sean. 82. 91. La interfaz de entrada. Sería la interfaz. One nuestra. La lista de interfaces. Y la acción. Destination app. A la dirección. Por ejemplo. Del servidor nuestro. Y con eso. Ya estamos redireccionando. Todos los puertos. Menos del 82. 91. Y menos del 80. Hacia una IP interna. Que es lo que llamamos de DMZ. Siguiendo con nuestra guía. Errores comunes. Al querer aplicar. Un redireccionamiento de puertos. Los errores que yo he visto. Mucha gente cometiendo. Preguntas y dudas que tienen. Mandan la configuración. Y analizamos. Son cuatro. Los más comunes. El primero es. Redireccionar puertos en uso. Agarrar puertos que no deberían ser utilizados. O mejor. Que ya están siendo utilizados. Acá tenemos la página. Como les mostré. La página de MikroTik. En donde dice los puertos de servicio. Y los puertos de administración. Que el MikroTik utiliza. Como mínimo. No podemos utilizar ninguno de estos puertos. Para redireccionar. Como les comenté. Salvo que. Sepan exactamente lo que están haciendo. Si utilizan alguno de esos puertos. El servicio dejará de funcionar. O el redireccionamiento no funcionará. O el servicio dejará de funcionar. Segundo error común. La comunicación interna. Vamos acá a nuestro diagrama. Un error común es que. La comunicación interna en la red. Directamente no está funcionando. Pero. Uno quiere corregir eso con. Con una regla de redireccionamiento. La parte. Física y la parte lógica de la red. Tiene que estar funcionando bien. Bien configurada. Y comunicando. Por ejemplo. Si yo quiero hacer un redireccionamiento. Acá en el router cliente. Anticipadamente. El router cliente. Ya tiene que comunicarse. Por IP. Con el GameCS. Y con el server. Tiene que hacer ping. Tiene que comunicarse. Y. Tienen que estar en la misma red. En la parte del LAN. Tienen que estar en la misma red. ¿Por qué? Porque al redireccionar. Al decir al microtik. Que yo quiero redireccionar ese puerto. A una IP interna. El microtik. Solamente lo va. Lo. Va a intentar. Comunicarse directamente. Con. Con esta IP. No va a configurarla. No va a arreglar. Ningún error que tenga. Entonces. La comunicación interna. Tiene que estar funcionando. Antes de querer. Redireccionar. Algún puerto. Otro error común. Es querer poner. Muchos filtros. Acuérdense. Que acá en el firewall. Del microtik. Cuando agregamos una regla. Acá en el NAT. Por ejemplo. Esta pestaña general. Sirve para. Aplicar filtros. O sea. Solamente. Se aplicará. A esta regla. A aquellas conexiones. Que. Se encuadren. O sea. Apliquen. A estos filtros. Por ahí queremos poner. Muchos filtros. Y. Nuestra regla. Termina no aplicándose. A ningún tipo de conexión. Y. Luego. Bueno. No funciona. Un error común. Es agarrar acá. Yo quiero poner. La IP de origen. También quiero poner. Acá. La IP destino. Y acá. El protocolo TCP. Y acá. El puerto de destino. Es 5000. 50.000. Y la interfaz de entrada. Tiene que ser la interfaz 1. Y la interfaz de salida. Tiene que ser la interfaz 3. Y uno quiere especificar al microtech. Todo el camino por el cual el paquete va a pasar. Y ese es un error muy común. Porque de tantos filtros que se aplica. Termina en que esta regla no se aplica a ningún paquete. A ninguna conexión. Y no funciona. Otro error común. Puede parecer raro. Pero pasa mucho. Es que una vez que se realizó. Que se intentó. Que se configuró la regla. Uno suele probarlo. Desde adentro. O sea. Desde una conexión interna. Desde tu red wifi. Desde tu red LAN. Y eso no va a funcionar. Si lo ha. Si has hecho. La configuración de la regla correctamente. Es importante filtrar. La interfaz de entrada. Acá en nuestro caso usamos lista. Pero la interfaz de entrada. Tiene que ser la WAN. Entonces. Una vez que probas. Desde adentro. Eso no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no está viniendo la conexión. Desde la interfaz. Que nosotros especificamos. Luego no cae en el filtro. Y no funciona la regla. ¿Cuál es una forma. Que yo utilizo para probar? Si estoy haciendo una configuración en mi casa. Lo que hago es. Desconectar mi celular del wifi. Y probarlo con el 3G. Entonces garantizo. Que esa conexión va a venir. Desde afuera. A mí me gusta probar. Utilizando el mismo navegador. Navegador Chrome. Entonces vengo acá. Pongo la IP externa mía. Que puede ser cualquiera. Utilizo el. Dos puntos. Y el puerto que quiero probar. Haciendo eso en tu celular. Utilizando 3G. Ya la conexión. La solicitud del puerto. Vendría desde afuera. Por el puerto WAN. Y debería funcionar. La regla. Pero como sé si funciona. Si no puedo abrir eso en mi celular. Solamente hay que ver acá. Si en la regla que hiciste. Se marcan los paquetes. Acá pueden ver que. Esta regla de IP estático. Del masquerade. Se utilizó. Pasó por esta regla. 924 paquetes. Acá en esta regla. De puertos de marcos. Pasaron 6 paquetes. Entonces. Una vez que probas. Acá se van a agregar paquetes. Que pasaron por esta regla. Si pasaron paquetes acá. Significa que. Tu solicitud. Cayó en este filtro. Y. Luego debería estar funcionando. La regla de redireccionamiento de puertos. El objetivo era que conozcan. Varios escenarios diferentes. Varias configuraciones. Y opciones diferentes. Para aplicar esa regla. Espero haber ayudado. Muchas gracias. Por quedar hasta el final. Si te gustó el video. Si te ayudó de alguna forma. Dejen los comentarios. Suscríbase al canal. Active la campanita. Porque. Frecuentemente. Estaré publicando videos. Explicando y compartiendo. Mi conocimiento. De microtech. Para su ISP. Muchas gracias. Y hasta el próximo video. 28 días de cuarentena. Mira cómo se queda el pelo.